¿Qué tal amigos? Vecinos, transportistas, conductores de vehículos particulares y de taxis que brindan sus servicios aquí en la congregación Anáhuac, continúan mostrando su molestia por el estado de las carreteras, como pueden observar este tramo, tiene numerosas deficiencias en su estructura, hay unos hoyancos que causan continuamente, además de molestias a la población, fallas en los sistemas de suspensión, en las llantas incluso, también de las personas que circulan por este tramo de la carretera, ubicada aquí en la congregación Anáhuac, en el municipio de Pueblo Viejo. Se han informado en la cámara Paco Guzmán, Juan Carlos Velarde, reportero.